Tres, dos, creo que ya entramos o no. Bueno, pues sí o no. Estamos al aire. Señores, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes a esta nueva edición de Lunch with the Shark con nuestro invitado, ya ni siquiera invitado ya de forma oficial, Gabriel desde la Ciudad de México para tener varias opiniones sobre los temas que tocamos y tratamos a diario. Este, porque el ser contador, como lo platicamos ayer, no es nada más llevarte los números y hacerte numeritos por aquí, numeritos por allá y hacer que pagues o no pagues impuestos y cosas de esas, ¿no? Los contadores somos más que eso y si no nos utilizan para más de eso, pues por lo menos Invictus Advisors no es la firma idónea para ustedes. Así de forma directa, ¿no, Gabriel? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes. Buenas tardes, Vidal. Buenas tardes, Vidal. Pues muy contento de estar aquí y créeme que totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Creo que cuántas veces hemos mencionado en este programa que, a ver, si le estamos recomendando a la gente que no sea palera, mucho menos lo vamos a hacer nosotros. Al final, ¿por qué? Porque estamos haciendo un daño. Correcto. Ah, sí. Tiene toda la razón. No estamos aquí para venerar o decir sí señor, sí señor, no señor, sí señor, lo que usted diga, porque no nos pagan para eso. No, y eso es un cáncer, ¿eh? Este, tarde o temprano, Vidal, y bueno, y es prácticamente yo creo que el tema del que vamos a estar platicando hoy, toda esta cuestión de microgerenciar, confundir aspectos de liderazgo, pues son temas que son un cáncer y que desafortunadamente es rara la organización que se termina sobreponiendo a esto, ¿eh? Sí, y más es que estamos acostumbrados en México a decir sí a todo lo que nos diga el patrón, el jefe, el dueño, porque tenemos mucho miedo, sobre todo porque creo yo que no nos valoramos. Además, digo, claro, o sea, el temor a ser despedido, el temor a que nos quiten como asesores, sin embargo, creo que la ética debe de pesar más sobre eso, ¿no? Claro, totalmente, Vidal. Mira, aquí en la firma, pues bueno, creo que la gran mayoría de las personas que estamos en esta firma, tanto en Estados Unidos como en México, pues somos personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar en ambos países, de trabajar en Estados Unidos, de trabajar en México, y de entender perfectamente tanto... En Europa, con algunas ocasiones. Exacto, Vidal, y fíjate que en España y en otros países, pues donde he tenido la oportunidad de entender la cultura anglosajona, bueno, tú mismo que estás ahí en California, pues sin querer generalizar, pero desafortunadamente volvemos a un tema cultural, volvemos al tema cultural que hemos hablado siempre, ¿no? En cuanto a cómo en culturas anglosajonas, pues bueno, se tiene un poco más entendido el tema del liderazgo, el tema de cómo estar gerenciando equipos, y no hacer ese micro management, a diferencia de la cultura, y déjame decirlo así, de la cultura iberoamericana, no te iba a decir latina, pero... No, tiene mucha potencia. A mis amigos de España, que les mando un abrazo con mucho cariño, pero bueno, esto es una cultura iberoamericana, ¿no? Correcto. Es más, mira, a ver, también pues tampoco se trata en este programa de estar criticando, bueno, sigamos a estar criticando a los demás, pero mira, déjame platicarte una anécdota personal, ¿no? Muy simple, muy, muy simple. Y tiene que ver con el respeto a los tiempos de trabajo, ¿no? Aquí en México estamos acostumbrados, yo creo que en toda esta cultura iberoamericana, que si nos habla el jefe a las 11 de la noche, le tenemos que tomar la llamada, si recibimos el email a las 4 de la mañana, lo tenemos que estar respondiendo, desafortunadamente ese tipo de cosas te van formando una cierta actitud que desgraciadamente la permeas con tu equipo de trabajo. Y déjame contrastarlo respecto de experiencias que tuve trabajando en Estados Unidos. Fíjate que en alguna ocasión me habló uno de mis jefes al celular, ¿no? Y lo primero, bueno, después del buenas tardes, ¿no? Lo segundo que hizo fue preguntarme a mi jefe si ese momento era el adecuado para tomarle yo la llamada. Exacto. A ver, pues... Pero, Vidal, nunca me había pasado con un jefe, ¿no? En ese momento, pues, me quedé un poco en shock y le dije, bueno, pues, digo, es más, yo estaba comiendo, ¿no? Pero obviamente mi respuesta fue, claro que sí, ¿no? Y le tomé la llamada, ¿no? Este, pero fíjate la diferencia, ¿no? De cómo son respetuosos en esta cultura anglosajona. Por contra, recuerdo perfectamente con mis colegas de Estados Unidos cuando de repente, pues, les quería hacer una consulta muy pequeña. Me acercaba con ellos, les formulaba el cuestionamiento y me decían, con todo gusto te atiendo, lo vemos a las 4.25. Ah, ok. No, pues ya... Es decir, no en ese momento. El mensaje es, Gabriel, respeta mi tiempo. Este, gracias por acercarte a hacer una pregunta, pero respeta mi tiempo y ya después, con todo gusto, hago el compromiso contigo de resolverte lo que quieras a la hora que acordamos. Ve nada más. Tienes toda la razón y lo dijiste claramente. Es cuestión de cultura, este, pero de todo, pero a la vez es cuestión de un acondicionamiento mental, el mindset, donde la gente, por ejemplo, acá en Estados Unidos, trabajamos por bloques enfocados en ese proyecto. No trabajamos por horas. No trabajamos a las horas. En México está la costumbre de entrar a X hora y ¿a qué hora sales? Pues a la hora que se le pegue la gana al jefe. Así es. Hay un periodo de trabajo y no por eso significa que no vayamos a trabajar más o vayamos a entregar mayores o mejores resultados. O sea, si no lo puedes hacer en tu periodo de trabajo o una de dos, o no eres productivo o tienes mucha carga de trabajo y esa es una mentalidad japonesa. Así es. Si no lo puedes o tienes mucho trabajo o una de dos, o no eres productivo o simple y sencillamente tienes mucha carga de trabajo. Y esa parte, fíjate, Vidal, que cómo está generando, cómo está empezando a generar shock. Y hablo, a ver, hablo ahorita nada más por las organizaciones mexicanas, ¿no? Fíjate que ahorita se está dando un intercambio o una convivencia muy interesante entre diferentes, vamos, entre diferentes generaciones, ¿no? A ver, a manera personal, los que somos generación Z, perdón, bueno, sí, generación X, perdón, que por ahí convivimos con algunos baby boomers, pues todavía, desafortunadamente, alguno nos tocó trabajar por horas pompi. Exacto, exacto, exacto. Y en muy by task. Así es, ¿no? Fíjate que yo me acuerdo en mi primer empleo y bueno, no quiero generalizar, los primeros años de mi primer empleo, no te podías retirar del lugar de trabajo hasta que no se fuera la persona de mayor jerarquía, aunque tú ya hubieras cumplido con tus labores de ese día. Wow. Ahora, eso mismo, trátaselo de decir ahora a un millennial o alguien todavía mucho más joven, no, 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 imposible, ¿no? Y ese es el choque que se está dando ahora en las organizaciones, ¿no? Es un contraste totalmente diferente. Digo, insisto, ¿no? Los que somos generación X con los baby boomers, mal que bien la podríamos sobrellevar, pero ahora no. Este, la generación X con los millennials está cabrón. Te voy a decir, te voy a dar una experiencia que acabamos de tener la semana pasada. Uno de nuestros clientes nos habla la encargada y gerenta de recursos humanos, ¿ok? Sí. Y su primer comentario es, ¿sabes qué? Me chocan los recursos humanos. Su primer comentario y dije yo, wow, güey, te chocan los recursos humanos y estás encargada de recursos humanos, ok, algo no está bien, ¿no? Segundo, me dice, quiero automatizar todo el proceso de recursos humanos. ¡Ah, chingado! Quiero automatizar todo el proceso de recursos humanos. Digo, ¿cómo vas a automatizar todo el proceso de recursos humanos? Está bien, la captura de datos, la captura de información, pero el recurso humano debes de tener relación con cada uno de tu equipo. Me dice, no, no, quiero todo automatizado porque me chocan los recursos humanos. guau, ojo, esta es una banderita roja para el CEO, dueño de la empresa. Y tercero, me dice, acabamos de implementar una política de tiempo libre abierta para todo el equipo. ¡Ah, chingado! Dije, ¿qué es eso? En California, uno de los beneficios laborales que el Estado ha otorgado es tres días por año tiempo libre uso discrecional para el trabajador. Tres días, ¿no? Puedes tomar tres días de forma directa, en incrementos de dos horas, como quieras, ¿no? Bueno, esta empresa acaba de tomar la decisión de tiempo libre abierto. O sea que puedes ir a trabajar un solo día a la semana y los otros cuatro días a la semana decir, ¿sabes qué? Es tiempo libre que yo quiero tomar pagados. Tú dices, güey, abres una caja de Pandoras a problemas legales, situaciones de falta de productividad, donde dices, ¿qué pasa? Claro, claro, porque este, mira, yo creo que poco a poco quizá poco a poco vamos a atender a ese modelo, pero de manera muy ordenada y ahorita no estamos todavía preparados. Dijiste algunas cuestiones clave. Fíjate que, a ver, a manera de ejemplo, creo que ahorita es muy, con todo esto que se está dando de la cuarentena, pues mucha gente está haciendo home office, ¿no? Una vez terminando, bueno, creemos que una vez que terminando esta cuarentena y que algunas personas regresen a sus lugares de trabajo, este, a ver, muchos van a querer adoptar este modelo de home office, muy, muy seguramente, ¿no? Y a lo mejor este esquema de dar tiempo libre. Pero, ¿qué pasa, Vidal? Imagínate, si yo ahorita, a ver, ahorita me accidento en la casa. Estoy trabajando, estoy en horas de trabajo. Entonces, la empresa tiene contratado un seguro de gastos para cubrir cualquier imprevisto o cualquier accidente que tenga un horario laboral. Entonces, de tener unas condiciones de seguridad física eficientes en mi entorno laboral, yo como empresa, ¿cómo lo voy? Yo, yo empresa que tengo a cuatro mil empleados, ¿cómo voy a hacerle para que en los cuatro mil hogares, pues tengan las medidas de seguridad adecuadas y que mi prima de riesgo no se incremente? Deja tú el incremento en la prima de riesgo. El riesgo que corre la empresa de forma legal los costos en los que pueden incurrir, la falta de honorabilidad de los trabajadores porque se tiende a abrir un espectro tan amplio donde, ¿sabes qué? Pues tú me autorizaste a tomar tiempo personal pagado, pues lo voy a tomar. Claro. Claro. Y esto nos lleva a la plática de hoy, el micromanagement y el control interno en el micromanagement. O sea, está cañón. Y este Vidal, mira, es de verdad, a ver, hasta me ha tocado, bueno, creo que a varios, ¿no? Nos ha tocado vivirlo, ya sea laburando dentro de una organización, este, prestando el servicio a algún cliente, que bueno, al final del día tampoco, tampoco, este, estamos exentos de vivir ese tipo de situaciones con nuestros propios clientes, ¿no? Mira, fíjate que esto, esto es un cáncer porque, a ver, cuando estamos hablando de micromanagement y ya personas con más liderazgo en la materia, psicólogos, etcétera, ya nos lo podrán reforzar en este espacio, pero a ver, creo, creo que esto viene derivado de una, de un tipo de conducta obsesiva compulsiva, ¿sí? O sea, digamos, estamos hablando de alguien que quiere ser extremadamente controlador, alguien que tiene, alguien que carece de, 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 este, de liderazgo, liderazgo y de decir, voy a confiar en mi equipo, ¿no? Entonces, imagínate, estas personas que tienen, este, que, que, que cuentan con estas características personales, pues, se sienten inseguras, pero inseguras respecto del trabajo de los demás, entonces, lo que hacen es que quieren controlar todo, ¿no? Ahora, este tipo, este tipo de liderazgo, Vidal, generalmente, a ver, este tipo de personalidad, obsesiva compulsiva, nos puede llevar a, digamos, a este tipo de esquemas de micromanagement, y a su vez, pues, esto puede generar liderazgos autocráticos. Ahora, ahora, aquí, quisiera puntualizar algo, ¿no? Creo que, y va a sonar raro, no siempre, y creo que puede sonar peligrosa la aseveración ahorita, ¿no? Pero, no siempre un liderazgo autocrático es, es dañino para una organización. Pensemos en una empresa donde, de plano, a ver, donde, donde nadie sabe tomar decisiones, ¿no? Y, y a veces pasa, ¿no? Donde la empresa... No saben tomar decisiones porque la misma dirección y el mismo líder lo impide o lo prohíbe. Exactamente. Exactamente, porque al final del día hay un origen del problema, ¿no? Entonces, digamos, por eso, no quiere decir que, no siempre, no siempre es muy bueno este tipo de liderazgos, pero ahora, imagínate, imagínate combinaciones letales, y esto, Vidal, me ha tocado, me ha tocado vivirlo en organizaciones, digo, trabajando yo para una organización donde se tenía un líder autocrático, pero que aparte cambiaba de opinión todos los días. Entonces, eso era, no, 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 terrible, ¿no? Una persona que nos decía, yo, porque me llamo Juan Pérez, quiero que hoy sea rojo. Y dices, bueno, ok, pues ya, vamos a hacerlo rojo, ¿no? Al día siguiente nos lo pedía, azul. Entonces, decías, no, y se le olvidaba, que el día anterior te lo había pedido rojo, ¿no? Era de verdad desgastante. Eso sucede por el micro administración que tiene. Claro. Todo lo quiere micro administrar, micromanejar, este, y se olvida el fondo. Aquí lo que, lo que yo veo es que te quieres enfocar tanto en el detalle, tanto en las pequeñeces, que te olvidas de toda la imagen. Claro. Te olvidas de el, el objetivo final, la meta final del por qué empezaste tu empresa. Claro, claro, claro. Mira, y a ver, y si ahorita repasamos rápidamente algunos, algunos ejemplos negativos de lo, de lo que ocasiona este tipo de conductas en los negocios. Y ahorita, bueno, la gente tiene la oportunidad de verlo en sus pantallas. Mira, entre algunos de los muchos ejemplos, a ver, y esto es más que obvio, el trabajador pierde la iniciativa y estamos limitando la creatividad. Y lo único que haces con eso, y me ha tocado, así como a ti, a mí en varias empresas, donde le he hecho preguntas directas a los trabajadores. Oye, fulanita de tal te está microadministrando. Sí. ¿Y qué es lo único que hacen? Es, pierden el respeto sobre la dirección. Así es. Que se convierten en unos payasos. Y esa es mi percepción. Pero en realidad, en realidad, se convierten en un circo porque la dirección pierde la dirección de forma inmediata. Claro. Fíjate que, y efectivamente, Vidal, se convierten en unos payasos porque ese tipo de líderes lo que creen es que están ejerciendo un liderazgo, inclusive, aunque sea impositivo, tipo Hitler. Porque mis carones truenan. Claro. Y porque en ese momento, claro, porque la vida es, porque se alinearon los astros y la vida y la organización les da una situación de poder, claro, a lo mejor, este, muy envidiable, ¿no? Y entonces, desde ese sitio de poder, pues claro, tienen la oportunidad de ejercer este tipo de loqueras y donde nadie o muy difícilmente alguien, pues se va a atrever a contradecirlos, pero efectivamente terminan siendo, termina siendo un liderazgo irrisorio, tal como lo acabas de decir, Y lo más interesante de aquí es que a lo mejor les ha funcionado para llevar el negocio hasta, como dices aquí, aquí la palabra dice limita, han llegado al negocio al límite y en esa desesperación o a lo mejor no en esa desesperación, a lo mejor en ese momento ya perdieron o han perdido la visión y se estarán preguntando ¿por qué no avanzo? ¿por qué no crezco? ¿por qué las arcas siguen cayendo pesos, centavos en lugar de miles? Claro, ¿y por qué pasa eso? Pues porque, a ver, porque el el tipo de el directivo que ejerce micromanagement al no dar pauta a la apertura en la organización estamos limitando estamos limitando la actuación pues únicamente a la forma de ser de una persona, imagínate, ¿no? Este, a lo mejor sí tengo mucha experiencia y a lo mejor creo que puedo implementar las mejores prácticas pero desafortunadamente siempre voy a tener esa ceguera de taller que este en la cual sí requiero tener contacto con el resto de colaboradores este todos requerimos del equipo o sea no podemos no podemos seguir siendo líderes este con un equipo atrás tenemos que ser todo un conjunto una orquesta no es nada más el director una orquesta no es nada más los tambores o los bajos o las guitarras o las trompetas o lo que sea es todo en conjunto todos llegan llega un momento en la pieza donde todos tocan a la vez y desafortunadamente mira este tipo este tipo de actitudes pues de entrada ocasionan imagínate el que es la persona que hace micromarchment es una amenaza para sí mismo o sea para empezar a ver porque es una amenaza a ver Vidal el día tiene 24 horas y si esta persona cree que le va a dar tiempo de microgerenciar a todos sus empleados y además de hacer su chamba es imposible esta persona al final del día no hace su chamba no siempre anda ocupado claro anda ocupado revisando y cambiándole cambiándole la dirección a todo su equipo y entonces sin dirección sin dirección exactamente y créeme que lo he visto o sea el año pasado con una clienta ahorita estamos sufriendo con una con la misma clienta estamos sufriendo porque su equipo le está renunciando porque hemos implementado controles internos para asegurar su protección legal e impositiva y los trabajadores le vale literalmente madre eso ellos quieren seguir actuando sin control quieren seguir actuando con el micro administración de esta persona porque les beneficia a ellos porque hace ella hace la chamba de ellos y reciben lana claro claro yo como empleado en ocasiones podría estar en una zona de confort totalmente y mira Vidal los extremos son malos tanto tanto esta tanto el ejemplo que acabas de exponer en cuanto a en cuanto a un control interno demasiado laxo inexistente diría yo o inexistente y por contra el micromanage y por contra formalizar en políticas el micromanagement es decir es decir Vidal para que la gente se pueda dar un ejemplo imaginemos donde tenemos una transacción donde yo como líder de una subsidiaria le estoy pidiendo a mi gente que para que se apruebe una transacción primero la tiene que autorizar el jefe del departamento luego el líder de la subsidiaria y luego lo tiene que aprobar el líder del país y luego ya que lo aprueba el líder del país se lo tengo que pasar al vicepresidente de la organización y no hay duda que todo eso a ver de verdad este tipo de políticas existen es micromanagement pero no dejan lo único que pasa es que no dejan avanzar claro no dejan avanzar y es y es este es lamentable es lamentable ver organizaciones donde tienes al director general ya sea con un tambache de papeles o al día de hoy que la que los medios electrónicos nos dominan o que tienes al director general con su inbox lleno de autorizaciones por ejercer cuando lo que debiera estar haciendo el director general entre muchas cosas y ya hablaremos de eso es encargarse de las relaciones públicas de la organización de dirigir y controlar la estrategia y ver cómo generamos exactamente y crecer la empresa de generar no de estar atendiendo no de estar atendiendo a los clientes no de estar revisando cada una de las políticas o implementaciones de las políticas no deben de estar enfocados en hacer la contabilidad en cuánto no vamos a pagar de impuestos en si recursos humanos está o no funcionando eso no eso le debe valer madre esta misma esta misma empresa de la que te platico tuvimos junta ejecutiva la semana pasada acordamos ciertos puntos donde no iba a haber excepción alguna a los controles internos al día siguiente recibo un correo de la dirección donde me dice oye vamos a hacer una excepción con esta persona en estas cuestiones de los contratos güey pues mejor cierra mira híjole que ni las hagan que ni hagan políticas si van y es más y de esto mismo y de esto mismo hablamos el jueves pasado en la última misión para México si si vamos a si vamos a tener una política donde el 80% de la misma está conformada por excepciones de verdad no perdamos el tiempo ya deja la empresa así exacto exacto y mi respuesta fue aquí están los controles internos que aprobamos aquí viene donde no hay excepción adelante con tu excepción sin embargo en caso de una revisión por parte de la autoridad una autoridad laboral y o fiscal te va a costar tanto wow así de sencillo no hay otra o sea al final del día tu micro administración tu micromanagement te va a costar tanto claro está en ti claro y esto y no y definitivamente tiene y lo acabas de decir muy bien tiene tiene este tiene muchísimos costos para 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 una organización mira qué pasa este mira algunos consejos no claro claro qué pasa si de repente a ver yo como empleado a ver vamos a ver las dos caras de la moneda no y a ver y entendamos que pues que el mundo no es perfecto no este una si tenemos un jefe que es controlador difícilmente de verdad es una triste realidad difícilmente vamos a poder cambiarlo no pero pero mira algunos este algunos consejos que que este que las mejores prácticas en administración nos dan no dicen oye a ver a ver de entrada pues mira a esta persona pídele exactamente lo que él necesita que hagas y con qué propósito no porque este tipo de personas tan controladoras cambian de opinión diario entonces no hay nada mejor que a este tipo de jefes o a este tipo de personalidades le exijas que te diga a ver lo quieres azul de verdad nada más te lo voy a hacer azul dime por qué para qué lo vamos a pintar azul y por favor aunque tú eres el jefe déjalo por escrito aquí tienes has dicho has dado en el clavo todo está también en la forma en que preguntes en forma como hagas la pregunta para que te den la respuesta tienes que ser lo más claro y conciso con este tipo de personalidades ojo no estamos diciendo que esté mal esta personalidad o que esté mal el micromanagement está pésimo el micromanagement si te ha llegado o te ha llevado al éxito felicidad es genial sin embargo es nuestra creencia de que no vas a pasar de donde estás porque no puedes crecer claro 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 Vidal mira a este tipo de personas este trata de como tienen una personalidad que inclusive hasta genera ansiedad y estrés este tipo de personas difícilmente pueden generar un ambiente padrísimo en la organización donde no hombre que es así donde que es lo que debiera ser oye un ambiente participativo como desafortunadamente no lo es y para tratar de evitar ansiedad en este tipo de personas e insisto tratar de porque no lo vas a lograr entonces pues al menos si una persona con este tipo de personalidad te pidió algo trata de darle avances con el mayor detalle posible para que al menos esta persona calme su ansiedad y que sienta que estás avanzando y algo que es muy importante si bien nunca nunca debemos quedarnos con dudas o sea tengamos la personalidad que tengamos mucho menos cuando estemos ante un jefe con este tipo de características porque entonces y ya y ya hablaremos en otra en otro espacio sobre lo que sobre la interpretación de las palabras no este a una misma frase a una interés le podemos dar diferente interpretación y se crea un enorme conflicto entonces mucho más hay que aclararlo con este tipo de personalidades ahora también que pasa de forma inmediata lo van a tomar de forma personal claro su personalidad es esa que de forma inmediata cualquier comentario cualquier frase cualquier expresión es atacarlos a ellos cuando no es la realidad todo se lo toman personal este tipo de personalidades se lo toman personal todo y así es ¿no? ahora como en cualquier como en cualquier área de oportunidad que todas las todas las personas las tenemos todo todo el mundo tenemos nuestras cosas este si no soy micromanager pero bueno a lo mejor de repente créeme que a ver todo el mundo tenemos trapitos al sol que nos puedan sacar ¿no? pero hay que tener la humildad para reconocerlo entonces si yo soy un micromanager y si y si tengo la humildad de reconocerlo y quiero que mi organización avance podemos empezar con algunos con little steps a ver podemos empezar a hacer pequeñas cositas para poco a poco ir tratando de generar labor de equipo en mi empresa ¿no? a ver a ver la primera de ellas a ver organicemos reuniones breves con el equipo y digamos del equipo las tareas que se deben de realizar y qué metas hay que alcanzar pero así con esa claridad oye si en vez si quiero que en vez de una cosa como soy micromanager quiero que que hagan 20 cosas bueno pues pongámosla a ver micromanager ponlas por escrito ¿no? pon por escrito esas 20 cosas establece responsabilidades quién debe de cumplir con qué y algo muy importante que estos objetivos pues no nada más sean etéreos ¿no? que sean objetivos dale más chamba al micromanager en esas cuestiones porque lo único que vas a hacer es hacerlo pensar claro va a ser va a retroceder y va a decir ah cabrón y tienes toda la razón eso en tu equipo es quien debe de apoyarlo el equipo es quien debe de apoyarlo y que sea una persona que ojalá que este que poco a poco tenga esa apertura para escuchar al equipo que tenga esa humildad de decir oye a ver no nada más mis pares sino inclusive la gente que me reporta o la gente que le reporta a quienes me reportan usualmente créeme que son personas que tienen muy buenas ideas entonces creo que creo que definitivamente debiera ser gente que esté abierto que debiera estar abierto a eso y otra cuestión aunque nos cueste trabajo ¿no? aunque a la gente que hace micromanagement le cueste que delegue y empodere eso es importante esto Vidal digo lo estamos diciendo aquí muy fácil o lo estamos poniendo en un bullet parece sencillo yo creo que esta es la esta es la tarea más complicada que le va a costar a este tipo de líder ¿no? pero solo solo lo logran hacer cuando el costo les ha pegado bien cañón y yo no me refiero solamente al costo económico ¿ok? sino a las situaciones en las que ellos mismos se ponen les cuesta y y se vale Vidal claro que mira algo que es válido también pues a ver nadie es perfecto y recurramos ayuda ya sea y a ver aquí voy a tocar dos ámbitos tanto el laboral como el personal ¿no? ¿por qué? a ver tanto es bueno que el que tengamos en una organización este coach es que nos puedan guiar sobre cómo podemos llevar nuestra estrategia a mejor término pero creo que cuando estamos también con este tipo de personalidad creo que ya algo no está funcionando en nosotros y es momento de también tener la humildad y decir a ver voy a recurrir a un experto a un psicólogo a un psiquiatra el problema es que un micro administrador un micromanager nunca ve sus problemas o sus errores siempre todos los demás son los equivocados claro siempre todo es en contexto negativo siempre es en eh ah no te lo hicieron ah no te lo dieron ah no te lo quisieron dar o no te lo quisieron presentar no o sea todo es en un contexto negativo y te lo digo por esta por esta señora o sea todo era en cuestión negativa 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 hasta que su esposo y yo intervinimos y dijimos es que basta o sea o pierdes la empresa o pierdes o pierdes este tu patrimonio cuando yo le dije o pierdes pierdes tu patrimonio hizo retrocederla porque le iba a pegar en una labor de 10 años de crecer su negocio claro o sea pero pero les dije ¿dónde le va a doler más en su patrimonio? vas a perder tu patrimonio por esto y oh no y que bueno que se lo que se lo hayas hecho ver porque creo que este a este tipo de a este tipo de personas pues solamente cuando les haces ver donde más les duele es cuando también empiezan a tener esa esa apertura ¿no? es es de verdad es es muy complicado lidiar con este tipo de de pues de 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 líderes ¿no? mira me impresiona quizás es más común encontrarlos cuando este tipo de personas pues son el dueño de la empresa ¿por qué? porque bueno pues son los fundadores son los fundadores de la empresa son son los que pusieron la lana y dicen bueno pues es mi empresa pues se hace lo que yo digo ¿no? pero fíjate pero más me me llama la atención Vidal cuando encontramos y es muy común cuando encontramos este a este tipo de directivos en organizaciones donde ellos no son los dueños sino un alguien más los puso entonces y creo que esos y creo que esos alguien más no son tontos se están dando perfectamente cuenta de la personalidad de estas personas y digo uy perdón de la personalidad de estos directivos y digo híjole ¿por qué este? ¿y por qué los están poniendo en esas en esos vamos en esos puestos de autoridad? ¿por qué les dan esos tramos de responsabilidad? o sea tal pareciera que a veces algunos dueños de grandes corporaciones se quieren dar un balazo en el pie ¿no? me impresiona es un juego yo he visto que es como un juego de ajedrez de los mismos dueños cuando hacen ese tipo de movimientos pero como dices claramente no se dan cuenta que están dándose un balazo en el pie ellos solos porque en su afán de querer controlar de esa forma su empresa están haciendo que su empresa no crezca es lo único que están haciendo porque ellos tienen la misma personalidad de esos micro administradores claro y mira y aquí un mensaje ¿no? para quienes nos están escuchando y que en sus organizaciones vean que existe y que es común y que es normal este tipo de liderazgo pero no porque sea normal está correcto exactamente si mi empresa tiene un fin lucrativo o tiene un fin lícito entonces si debiera ser un foco rojo sin embargo Vidal si es una empresa que está inmersa en actos de corrupción esa ya es otra historia y ahí entonces lo normal es que yo como dueño ponga a 40 mil micromanagers porque obviamente nada puede fallar nada ¿por qué atacas hacia el peje? ah no es broma exacto exactamente somos apolíticos tienes toda la razón tienes toda la razón ahí sí te doy la razón de que un micro administrador es la persona idónea para liderar ese negocio claro ¿por qué? porque hasta el más mínimo índice de lavado de dinero yo me lavo las manos a mí me mandó el correo a mí me dijo que hiciera esto claro hasta uno le beneficia sin embargo ojo si eso está sucediendo yo preferiría tomar unos pasitos para atrás renunciar y buscar otra chamba no digo así es esa es nuestra recomendación y sí tienes toda la razón con esta señora lo mismo tiene contratistas internacionales y nos hemos dado un clavado a lo que es cuestión internacional documentación soporte lo que gustes si quieras y mandes ¿no? ya cabrón me he dado cuenta que hay unas personas en el extranjero donde para evitar a toda costa una retención de impuestos nos han inventado información donde yo lo he cachado regreso a ellos y les digo oye explícame por qué esto esto ah perdón pero güey o sea o ahora me compruebas que eres residente de Estados Unidos y que tienes una visa para trabajar en los Estados Unidos o tú te hay que retener no pero es que no me puedo hacer de la vista gorda tú ya me lo mandaste bajo protesta de decir verdad en este formato híjole y se encabronan claro ay es que mira tu contrato el contrato la forma esto no 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 por Dios oye no voy a firmar tu contrato que viene de tu abogado pero ahí te va el mío con un letrerote arriba sample template o sea ni siquiera la visión de modificar esas palabritas tuvieron simple simplemente en copy paste y ellos porque ellos quieren mandarte tu contrato ahí está yo no te voy a firmar eso no 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 que que horror y creo que todo por error de un micro administración neto y puro claro pero es cierto se lo toman personal se lo toman personal generas ira en este tipo en ellos uno termina siendo el malo de la novela no cuando cuando nosotros ya la dueña ya me habló y me dijo oye este pues mi equipo de ventas me ha dicho que tú no eres bueno que tú este que te debemos de despedir y adelante por mí no hay problema o sea no el equipo el equipo de ventas ya se fue claro ya se dio cuenta que que estaban tratando de hacer una una este un sindicato wey wow no 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 es a ver ellos lo que buscan a ver también lo que buscan y volvemos a lo mismo no quieren este quieren gente que nada más esté consecuentando los paleros pocas palabras sí sí lo que quieren oye a ver yo como contador sabes que como que como que ya me revisaste porque lo que necesito nada más es tu visto bueno para yo poder hacer mi declaración de impuestos para yo poder cumplir con mis obligaciones no no más hacemos o sea exactamente de verdad por lo que empezamos si los utilizas al contador o quieres que tu contador sea simple y sencillamente un arrastralapis y un hacedor de declaraciones de impuestos donde no pagues tanto impuesto wey estás tienes un concepto algo equivocado de lo que es un contador a profundidad y o busca un contador que solamente haga eso que no está mal ¿no? y y sabes que Vidal así como hemos hablado de mira que triste así como hemos hablado de de otras profesiones en estos espacios de cómo se prestan a a este tipo de juegos desafortunadamente digo no es nada nuevo ¿no? pero pues desafortunadamente tenemos colegas contadores pues que se prestan a ese juego ¿no? este donde con tal de no perder en ocasiones clientes que me están pagando bastante bien soy capaz de plasmar soy capaz de plasmar no nada más y de soy capaz de plasmar y de poner en riesgo no nada más mi nombre sino el de toda mi sino el de toda mi firma de contadores ¿no? y a nosotros qué triste a nosotros no me dejaras mentir nos ha tocado que llegan gente donde nos piden hacer cosas y y mi respuesta ya está casi este sistematizada y en un procedimiento donde dice yo le digo al cliente por mí no hay problema yo te firmo te hago lo que gustes quieras y mandes sin embargo tu costo va a ser uno mi fianza dos el costo de mi abogado y tres lo que yo dejé de percibir ganar mientras yo esté detenido por lo que estamos haciendo contigo si eso lo depositas lo pagas y eso quizá me aviente el trompo la uña una vez que mi abogado me dé el visto bueno claro ¿qué sucede? se levanta el cliente y se va mira Vidal y aunque tengan y aunque son clientes y aunque son organizaciones que tienen los medios para cumplir con todos esos requisitos que acabas de mencionar pues son son instancias que lo que van a hacer es casi casi dejar de manera muy tácita que van a ir a cometer un ilícito entonces obviamente se tienen que ir y el contador debe de ser una persona con algo de algunas características de inspector de investigador porque tenemos que nosotros preguntar este y hacernos llegar de información para poder cuantificar esas operaciones porque hay operaciones donde no hay dinero o transacción monetaria tienes que identificar esos movimientos y poder cuantificar entonces debes de ser algo de inspector y saber qué preguntar y ya con la experiencia pues ya te las hueles ¿no? claro o sea te dije y hemos platicado el año pasado por primera vez en mis veintitantos años de contador público me pidieron este modificar un balance general para poder obtener créditos obviamente la respuesta fue no puedo lo que me estás pidiendo no es legal yo no te lo puedo hacer ni te lo puedo firmar ¿qué sucedió? el cliente se fue dejó de ser nuestro cliente después de 10 años y todo esto fíjate cómo va relacionada la ética en los negocios con tener un control interno sólido con tener un liderazgo eficiente y no micromanagement o sea al final del día en poca o gran medida todo se va conectando correcto todo todo es tu negocio tienes diste totalmente en el clavo todo se conecta porque muchos nos van a preguntar ¿por qué chingadas platican de micromanagement? ¿por qué platican de liderazgo? ¿por qué platican de esto? güey la pregunta que te mandé y que te ligué de un foro de contadores donde dice el contador es quien debe el mismo día que platicamos el jueves pasado de controles internos el contador es el que debe de implementar los controles internos güey no es cierto exacto o sea el contador no debe de implementar los controles internos el contador debe implementar los controles internos financieros ¿por qué implementar los controles internos como contadores de recursos humanos de ingeniería los del área jurídica ¿no? o sea aunque muchos contadores nos creemos abogados ¿no? pero no es cierto exacto saludos a Gilberto que es lo que dice a mi carnal el abrazo de Guadalajara este no 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 los contadores podemos ser abogados pero los abogados no pueden ser contadores exactamente exactamente Vidal este y así sucede o sea no es cierto los contadores no estamos obligados ni debemos de ser quienes implementemos y o hagamos los controles internos nosotros hacemos los controles internos financieros sí pero sabes que desafortunadamente esto viene fomentado este así como tenemos al contador extremadamente proactivo y que quiere y que quiere este identificar todos y cada uno de los riesgos y controles de una empresa este por contra tenemos al licenciado de recursos humanos tenemos al abogado a los ingenieros a los de marketing que les pide que se encarguen del control interno de su vamos de su ámbito y lo que dicen es no espérame es que no se ha parado el contador aquí en mi área no híjole no 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 oye como le haces o sea no se ha parado en tu área o por lo menos que te contacte por forma de correo electrónico y ni eso entonces como fregados cuadras o haces ligar la nómina de recursos humanos con tu nómina financiera ha chingado claro o como haces ligar el inventario ha chingado claro o sea hay un chorro hay cuestiones ahí no y ojo lo único que buscamos aquí es tratar de educar a ese director CEO ejecutivo de tu empresa como pequeña empresa para que sepas que puta madre wey todo va bien ligado y no debes de saber todo debes de conocerlo pero no debes de saber de todo no debes de ser experto en todo esto claro y mira Vidal yo creo que uno de los mensajes con los que ojalá se quede la gente ya sea quien nos está escuchando si tú que nos estás escuchando eres micromanager o conoces a alguien que sea con este perfil de verdad si tú lo eres ten la humildad por favor ten la humildad atacando de forma personal no pensamos menos de ti de lo que haces wey así aprendimos así aprendiste y es lo único que sabes pues wey nada más quieres crecer o quieres seguir siendo un empleado carísimo de tu empresa mira hace por otros temas hace fíjate a manera a manera personal la primera vez que visité la oficina de un psicólogo fue hace 12 años y créeme que al principio fue un poco escéptico de decir oye aquí quienes vienen pobres cuates aquí quienes vienen están locos es gente que ya está perdida y la verdad eso es lo que uno piensa pero créeme que un psicólogo ayuda bastante como cualquier ente externo pero créeme que te ayuda bastante a poder abrir tu mente y a darte cuenta de cuestiones en donde la estás regando pero fíjate nada más Vidal te ayudan a identificar cuestiones que a ver cuestiones donde a veces el mismo factor o el mismo problema que traigo me está afectando en el plano familiar emocional laboral etcétera o sea la misma cosa me está me está dando en la torre en toda mi vida no entonces por tus pendejas ideas pensamientos estúpidos si donde tienes que ver la percepción de otras personas lee simple y sencillamente agarra libros y léelos claro claro si no es un psicólogo puede ser un guía espiritual un sacerdote que te escuche un amigo que te escuche pero el amigo que tenga la experiencia de la que tú careces y que si te dé el zape la verdad la verdad la verdad no si te dan el zape es porque te quieren y te aprecian exactamente así de sencillo no hay otra exactamente exactamente entonces de verdad por favor por favor este traten traten en sus organizaciones que cuando vean este tipo de comportamientos ya sean ya ya sean en un foco verde en un foco amarillo ni se digan un foco rojo ¿no? pero por favor inmediatamente acérquense cuéntenselo a quien más confianza le tengan como aquel comercial por eso lo hice y no dejen que el problema se convierta en una bola de nieve y como Vidal le sugirió si no somos el dueño de la empresa si somos un mortal más en esa organización pues créanme que no se le decía mal a nadie pero son organizaciones pues que están destinadas a morir y cuando veamos que estamos en una organización con este perfil pues creo que es momento de empezar a tratar de dar otro paso y si no a morir este a no crecer te vas a tener destacado exactamente y es cuestión de ego es cuestión de tu personalidad devolvemos lo mismo el ego este el no aceptar que tú puedes estar mal el no aceptar la ayuda de los demás para crecer y como nos lo decía Carla que creo que vamos a tenerla invitada el próximo lunes para que nos de hecho nos va a platicar de esto nos va a platicar de la interpretación de las palabras de lo que alguien dice y como tú lo interpretas lo interpretas en forma como tú piensas y que no ay Vidal y que no nada más pasa en las empresas hasta en tu casa con tu tío con tu pareja no bueno la no comunicación y te lo digo por ejemplo aquí en mi casa mi mamá ahorita antes de entrar en vivo llega a la cocina y me dice oye Vidal no apagaste la olla y yo ¿cuál olla? ah es que la dejé prendida pues avísame que dejaste la olla prendida ¿no? el asumir que yo voy a saber que alguien prendió la olla y que yo la tengo que apagar pues está cabrón güey porque la última vez que revisé yo no tenía poderes psíquicos ni mágicos claro y eso y eso pasa bastante créeme que el inferir el tratar de inferir ideas el tratar de inferir palabras cuando la otra persona quiere que uno esté adivinando todo el tiempo está complicadísimo sí entonces de eso nos va a platicar Carla y te volví y volví volvemos a eso al tú aceptar y al crecer de forma personal o sea vas a ser directo y qué pasa con los y te voy y yo le pongo un ejemplo a mucha de las gentes nuestros abuelitos la gente ya mayor no tienen filtro claro les vale un comino lo que te digan a la hora que te lo digan y como te lo digan pero ellos te van a decir las puras netas exacto así exacto no se andan con tapujos no se andan con rodeos te la dicen al de forma derecha a la flecha y hay que tomar como oro molido este los consejos de estas personas que también este por el mundo en el que vivimos que ahora digo será bueno será malo pero ahora ya un niño de 10 años es contestón con una persona de 70 años entonces la persona de 70 años que le quiere dar un consejo de oro molido al de 10 años bueno hasta hasta se lo da con temor hasta se lo da con pinzitas que digo oye no oye es para que más bien estés agradecido es la mejor herencia que te pueden dejar exacto porque te lo están diciendo te están diciendo la verdad es lo más importante es aquí la verdad y decía yo cualquier acción cualquier actitud tiene tres tiene tres verdades la tuya la de la otra parte y la realidad claro entonces está cañón pero si Carla nos va a platicar vamos a platicar el próximo lunes de eso porque es muy importante aquí la cuestión de administración la cuestión del control de tu empresa tiene mucho que ver con los controles internos con la continuidad con el crecimiento personal y si no creces tú de forma personal ¿cómo quieres crecer algo más? por cierto que este que en nuestra próxima edición para México este vamos precisamente vamos a continuar este tema de los controles internos exacto tan etéreos que es un tema tan etéreo que del que todo mundo habla pero que yo como miembro de una empresa digo ok sí guau el control interno es lo máximo y me ayuda a tener una buena gestión en mi negocio pero cómo se come y dónde está dónde vive el control interno ¿no? ¿te acuerdas? yo me acuerdo mucho de esta de esto porque cuando recién salió en México la miscelánea fiscal yo me acuerdo que yo escuchaba al contador de mi papá porque creo que salió la miscelánea que en los años 80 o algo así no me acuerdo que decía es que la miscelánea fiscal nos va a llevar a la quiebra güey pues no la miscelánea fiscal era las reglas e interpretaciones de las leyes claro adicional adicional a los reglamentos era un reglamento adicional o son un reglamento adicional para que nada quede a la interpretación exacto y para que ambas partes asuman bien su responsabilidad exacto tanto autoridad como contribuyente eso es la miscelánea fiscal y yo me acuerdo cuando salía a los contadores le metían miedo a la gente es que la miscelánea fiscal es que la miscelánea fiscal y ahora tienes toda la razón está tan de moda los controles internos las mejores prácticas esto y esto otro que ahora quieren sentar temor con los controles internos las mejores prácticas dicen esto ni madres claro existen de hace tiempo y ni madres porque yo te puedo dar un manual de controles internos y mejores prácticas pero está en ti implementarlos y aplicarlos si no usa los de papel de baño claro totalmente este un hace muy poco un cliente bueno todavía un potencial cliente este me estaba platicando antier que este que precisamente pues él es el contralor y otra vez el contador pero bueno pues él ahorita pues bueno tiene la tarea de estar monitoreando pues todo el tema de control interno y estaba y estaba frustrado porque él se acercaba a las áreas operativas y las áreas operativas le decían oye este pues mira fulanito de tal eso que me estás pidiendo no lo no tengo por qué hacerlo porque como yo soy una empresa certificada de ISO 9001 y mi certificado y mis políticas de ISO 9000 no contemplan lo que tú me estás diciendo no lo voy a cumplir entonces se las volteó que de por sí ninguna política ni nada es la ley absoluta ¿no? entonces fíjate que esta persona muy hábil se la volteó a su interlocutor ¿no? y le dijo ah ok entonces a ver préstame tu política de ISO 9000 se la prestan Vidal y le dice el contador mira a ver aquí dice que me tienes que dar A B y C aquí dice ¿me lo puedes dar? es que no lo tengo es que quieren ser más papistas que el mismo papa exacto pero solamente con la única intención de seguir teniendo el control absoluto y no permitir el crecimiento real de la empresa exacto es sabotaje es 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 autosabotaje prácticamente exacto darnos un balazo en el pie Vidal porque aquí mis chicharrones truenan yo soy el dueño yo soy el que puso el capital y así vamos a seguir manejando la empresa claro he dicho señores señores no hombre no no y es una historia de nunca acabar y lo diré de broma lo diré en sarcasmo pero es cierto y nos ha visto Gabriel a ti te ha tocado a mí me ha tocado ver cómo quiebran empresas por estas cuestiones claro claro imagínate no empresas digo hasta hay temas temas que son este del dominio público no pero imagínate no bancos en Inglaterra no que tienen más de 200 años de haber estado operando y que por no haber tenido los controles internos adecuados permites que ciertas personas empiecen a cometer actos de fraude y corrupción y en una sola noche con una mala decisión o supervisada estás llevando a la quiebra a una empresa bicentenaria total 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 oye Gabriel ya llevamos casi la hora platicando aquí en esta tertulia tan interesante como siempre este pues a todos muchísimas gracias comentarios finales Gabriel de esto simplemente la invitación simplemente quisiera cerrar con esta invitación a que ante cualquier ante cualquier área de oportunidad que uno tenga la que sea tengamos esa humildad para reconocerla y pedir la ayuda cuando este cuando cuando puede existir un alguien más que nos pueda aportar valor a nuestra vida y no nada más a lo de micromanagement que fue el tema de hoy pero por favor señores apliquémoslo en cualquier ámbito de nuestra vida y con esto cierro vida y muchísimas gracias yo te agregaría que quien quien esté dentro de tu organización forma interna o externa y te hable con la verdad valóralo y no lo tomes personal wey lo único que están haciendo es intentar ayudarte a crecer está en ti como administrador dueño único empresario el aceptar y tomar como válidas esas esa orientación esa mentoría no en lugar de estar pepenando de chona de chuna de chana del vecino del tío de la tía del primo y de la prima este o de otros colegas porque así les ha funcionado wey te lo dicen de la mejor de la mejor con el mejor interés no yo lo he visto con nuestros clientes con esta con esta clienta actual con otros clientes que han pasado por nosotros y aún siguen nuestro 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 turn around o nuestro como se dice el ciclo de nuestros clientes es muy largo gracias a dios es muy largo y permanecen con nosotros tenemos clientes de 22 años Gabriel wow si no no bastante entonces pues ahí la llevamos ahí la llevamos ahí la llevamos en méxico ahí la llevamos en guadalajara en todos los puntos de méxico aquí en eeuu este los invitamos que les den like a nuestras redes sociales vayan a nuestro canal de youtube por favor ahí van a ver todas las este todas las ediciones de lunch with a shark por allá tenemos a jeff que está está por lanzar algo nuevo aquí con lunch with a shark ahí algo más profesional este por si alguien sabe de los que nos ven estamos buscando un community manager en méxico que nos apoye con las redes sociales generación de contenido etcétera etcétera le está un poquito cabrón conseguir a alguien así no es pareciera ciencia nuclear pero pero bueno creo que va a ser mucho más fácil este en las generaciones más jóvenes vial que salga alguien con con este perfil a lo mejor tendremos que buscar a varias gentes que lo que que hacía un rompecabezas no yo creo pero bueno pues nos vemos el día de mañana con otra edición de lunch with a shark gabriel muchas gracias muchas gracias a todos el día de hoy un tema muy interesante este que quizá pueden darse cuenta que nos apasiona totalmente gabriel buenas tardes a todos los que nos acompañaron buenas tardes y muy buen provecho nos vemos mañana abrazo bye